Aquí tenemos el famoso Low Trends Que onda, quemo o no quemo? Vamos a ver Todo, vamos a ver Ya esta, mucho cuidado Con una dama me voy Y lo largo y delgadita La mejor creación de Dios Son las mujeres bonitas Le besa y los dejo yo Voy a disfrutar